Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. La ex canciller Karen Longarix se pronuncia al respecto de la votación de abstención en la ONU la votación de Bolivia frente a la censura de la invasión de Rusia a Ucrania en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Para la ex canciller esta acción podría afectar las relaciones de Bolivia con la Unión Europea. Además se manifestó al respecto del silencio del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, frente a un pronunciamiento oficial del gobierno nacional en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. Escuchemos las palabras de Karen Longarix, quien también dice que las declaraciones de los representantes del movimiento al socialismo refiriéndose a políticos y senadores están avergonzando al país frente al mundo. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. Para Bolivia, por el hecho de haberse abstenido ayer en la votación de la resolución que condena la actitud de Rusia, no existe, normativamente no hay. No obstante, que la Carta de las Naciones Unidas dice que los miembros de la organización prestarán a las Naciones Unidas toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta y se abstendrán de dar ayuda a estado alguno contra el cual la organización estuviere ejerciendo alguna acción coercitiva o preventiva. Es decir, la Carta hace un llamado para que todos los estados apoyen a la organización en el momento que la Organización de Naciones Unidas ejerza alguna presión, una sanción o una acción preventiva contra algún estado que ha violado el derecho internacional como lo ha hecho Rusia, ¿no? Entonces, pero además de este artículo que señala la Carta de Naciones Unidas y que no expresa qué tipo de sanciones, está claro que en materia internacional las sanciones son de una, en la mayor parte los casos son de una sanción moral, ética y de hecho Bolivia no solamente que ayer ha respaldado implícitamente a Rusia, sino que al respaldar a Rusia ha manifestado su acuerdo con la violación del derecho internacional, la violación de la Carta de Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos que está ejerciendo Rusia contra Ucrania. Es por esto que más allá de cualquier sanción efectiva que pueda en el futuro ejercerse sobre Bolivia, su posición es absolutamente reprochable, condenable, porque está violando todos los principios que hacen al derecho internacional, más allá de la violación de la Constitución Política de Bolivia que al MAS y al gobierno ya no le interesan, ¿no? Pero sí, está violando el orden internacional. Karen, ¿cómo le va? Buen día, Juan Carlos Monroy le saluda. En una de las repercusiones, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé publicaba en su cuenta de Twitter, si rechazaste, no había cabida para la abstención. Horas antes, el embajador Diego Parí había rechazado en la ONU, con algunos contextos de por medio, pero rechazado en definitiva la invasión. ¿Por qué se abstiene de ahí? ¿Ahí no hay una contradicción pero flagrante en la diplomacia boliviana? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque, claro, Bolivia, por una parte, el embajador un día como que rechaza todo tipo de agresión por parte de Rusia o de cualquier potencia y al día siguiente se abstiene. Claramente no hay una posición consecuente y de apoyo al derecho internacional, pero ya son más de catorce años o quince años que el MAS ha tenido una posición absolutamente reprochable en materia internacional. No ha tenido una posición coincidente con los principios del derecho internacional, coincidente con los postulados de las Naciones Unidas, ni coincidente siquiera con los principios recogidos en su propia constitución. Es decir, no tiene una política exterior. Lo que tiene el MAS es una posición política ideológica de apoyo a todos aquellos amigos ideológicos que tiene. por lo tanto, creo que no debería resultarnos de ninguna manera sorprendente la posición de Bolivia, porque además hay una cosa, Bolivia ya es parte de estos regímenes totalitarios que necesitan estar al margen de la ley internacional para mantenerse en el poder y de esa manera evadir el escrutinio internacional y finalmente a estos regímenes no les interesan las sanciones que puedan imponerles por violación al derecho internacional. Lo que les interesa es tener una cofradía que les permita prolongarse, perpetuarse en el poder. Más allá de las violaciones de la norma internacional, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Karen, hace rato le decía las consecuencias negativas que puede sufrir el Estado plurinacional más que las sanciones debido a que, por ejemplo, la agresión, frente a la agresión de Rusia a Ucrania, hay una reacción en bloque de la Unión Europea y la Unión Europea es un bloque que, bueno, al menos mantiene buenas relaciones con Bolivia y ha significado gravitante en determinados momentos. Pero esta abstención, ¿cree que puede lastimar esa relación? Por supuesto, por supuesto que sí. Si la Unión Europea es consecuente y sostenida en su posición respecto a la condena a la agresión rusa, tendría que sancionar a todos aquellos estados que están en consonancia o que apoyan la política de agresión rusa. En consecuencia, tendría que sancionar también a Bolivia, ¿no? Obollia no reconduce inmediatamente contra Ucrania. Y no solamente la Unión Europea, sino Unidos tendrían que ejercer presión sobre... Si la Unión Europea mantiene esa consecuencia o en consecuencia su actitud no de rechazar la invasión de Rusia a Ucrania. Karen. Sí, yo los escucho perfectamente bien y reitero, no solamente la Unión Europea, sino también Estados Unidos deberían ejercer presión sobre aquellos estados residuales que aún están apoyando a Rusia. Entonces, deberían ejercer presión y amenazar con las sanciones correspondientes porque estos países están violando la norma internacional o están siendo obsecuentes a la violación de la norma internacional, ¿no? Por hechos gravísimos como el que se ha dado, que es obviamente la invasión y la agresión de Rusia al espacio de Ucrania, violando su soberanía y violando obviamente su integridad territorial. Karen, para finalizar, dos cositas, dos puntualizaciones. ¿Por qué? Es decir, no es que estemos en un camino nublado o en un camino que tiene falta de visibilidad en este sentido. La Constitución, en su artículo 10, acabo de leer el artículo de nuestra Constitución, la Constitución boliviana, da un lineamiento absolutamente claro cuando ocurren este tipo de cosas. Están ocurriendo y simplemente debería seguirse esa línea, ese camino que está trazado ahí en la Constitución. Por algo lo han colocado en la Constitución de nuestro país. ¿Por qué es tan difícil seguir ese camino? Sea que invada Rusia, sea que mañana invada Estados Unidos, sea que invada Alemania, cualquiera, cualquier circunstancia en ese sentido, ese es el camino y así debería seguirse sin más ni más, sin pensarlo, sin analizarlo, sin interpretarlo. Pero no lo estamos haciendo, eso por un lado. Y por otro lado, Karen, ¿qué va a ocurrir cuando el día de mañana, pasado mañana, el próximo año, vaya a Bolivia a algún foro como lo ha comprometido, algún foro a las mismas Naciones Unidas internacionalmente y sigue exponiendo el discurso de la invasión chilena que nos ha quitado el mar? ¿Qué va a ocurrir ahí con ese discurso? ¿Cómo vamos a quedar con ese mensaje al mundo después de esta abstención? Bueno, Juan Carlos, yo creo que ya no debería sorprendernos nada de los gobiernos del Movimiento al Socialismo. El gobierno de don Evo Morillo lo está haciendo el gobierno de Luis Arce. Llama la atención, llama la atención que Luis Arce no se hubiese pronunciado sobre esta terrible invasión de Rusia hacia Ucrania, condenándola. Él es el jefe de la política exterior de Bolivia, constitucionalmente el presidente de la República es el jefe de la política exterior y está obligado a pronunciarse, pero no lo ha hecho. Entonces, yo le decía a mí personalmente que sigo el tema internacional desde hace 40 años, no me extraña las incoherencias, las inconsistencias que tiene la política exterior boliviana en el gobierno del Movimiento al Socialismo. No me sorprende la violación a los diversos tratados. Ha violado los tratados en materia de derechos humanos de manera sistemática y ha violado su propia constitución de manera sistemática, permanente. Cuando ha violado los derechos de los pueblos indígenas, la constitución política dice claramente que es deber del Estado respetar los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que es deber del Estado reconocer la supremacía de los tratados en materia de derechos humanos cuando estos ofrecen un mayor trato y protección a los derechos humanos. Entonces, en este caso, cuando la constitución política del Estado dice que Bolivia es un país pacifista, mentira, no lo es. Es más bien hoy en día y durante el gobierno del Movimiento al Socialismo, Bolivia es un país altamente, altamente confrontado, altamente pleitista, que recurre no a las vías pacifistas para solucionar, por ejemplo, sus problemas internos. No es así. Así que el gobierno del MAS ha violado esos principios del pacifismo, de la no agresión, de la no intervención y de muchos otros principios que están incorporados. Muchos principios de la Carta de Naciones Unidas que están incorporados en la constitución política del Estado los ha violado el gobierno del Movimiento al Socialismo. Entonces, ¿qué puede interesar? Y cuando usted me dice cuál va a ser su posición cuando vaya a reuniones internacionales y toque hacer referencia al tema marítimo, tampoco le interesa. Ha perdido la demanda en la Haya y nadie le ha dicho nada, nadie le ha cuestionado nada a Evo Morales. Si hubiese sido otro gobierno, hubiesen seguramente derrocado a un gobierno un fracaso como el que hubo en la Haya. Pero a Evo Morales no le dice nada. Entonces, quiere decir que los intereses del pueblo boliviano, que están en torno al movimiento al socialismo, son altamente selectivos y no son selectivos en favor de los intereses del país, son selectivos en favor de los intereses de su partido, altamente corrompido y que privilegia primero los intereses de los miembros de su partido que los intereses del país. O sea que no creo que ya deba seguir sorprendiéndonos la posición, la actitud del gobierno del movimiento al socialismo. Lo que sí deberíamos pedirles a ellos es que no nos avergüencen más con todas las declaraciones tan incoherentes y tan irresponsables que están emitiendo sus diputados y senadores en torno al conflicto desatado por Rusia. Bien, Karen, le agradecemos mucho la gentileza y estos minutos que nos ha brindado acá en Radio Compañera. Bueno, gracias. Esas fueron las palabras de Karen Longarí, quien habló al respecto de la abstención en la ONU. La votación de Bolivia podría afectar las relaciones con la Unión Europea, según la ex canciller del periodo transitorio donde Yanine Áñez fue presidenta de forma transitoria. La ex canciller manifestó este jueves que la relación diplomática entre la Unión Europea y Bolivia podría ser afectada debido a la abstención de nuestro país a votar a favor del cese de la invasión de Rusia a Ucrania en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Si la Unión Europea es consecuente y sostenida en su posición respecto a la condena de la agresión rusa, tendría que sancionar a todos aquellos estados que están en consonancia o que apoyan la invasión rusa, dice la ex canciller Karen Longarí. Además, manifiesta que por un principio constitucional, el presidente Luis Arce Catacora está obligado a pronunciarse frente a esta invasión. manifiesta que no es correcto que Luis Arce Catacora guarde ese silencio hasta la fecha. Y también dijo que los representantes del movimiento al socialismo entre políticos y senadores están haciendo quedar en vergüenza a Bolivia frente al mundo por sus declaraciones frente a la invasión de Rusia contra Ucrania. ¿Qué opinan ustedes por las palabras de la ex canciller Karen Longarí, quien se manifestó frente a la votación de abstención de Bolivia en lugar de votar en favor del cese de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, debería pronunciarse de forma oficial frente a este conflicto que tiene preocupado a todo el mundo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.